El tiempo litúrgico de la Navidad El tiempo litúrgico de la Navidad El tiempo litúrgico de la Navidad Entonces eso implica también morir en una cruz Porque así lo hizo Jesús O si solo agarras algunas situaciones y otras las dejas Entonces no estamos siendo objetivos Jesús no necesitaba bautizarse Lo hizo para darnos el ejemplo Y cuando Él se bautiza se abren las puertas del cielo Y es donde se escucha la voz de su Padre que dice Este es mi Hijo muy amado Cuando bautizamos a un niño o una niña Se abren las puertas del cielo también para Él y para ella ¿Por qué bautizarlos de niños, de pequeños Y no esperar hasta que ellos decidan? Les voy a poner dos ejemplos Creo que todo niño y toda niña Le cuesta ir a la escuela cuando está pequeño No quiere, no le gusta O puede ser escaso el niño que va entusiasmado de la escuela los primeros días No Es normalmente el papá o la mamá Quien está empujando a este niño para que vaya a la escuela Entonces ¿Por qué lo hace este papá? ¿Por qué lo hace esta mamá? Porque sabe que estudiar Porque sabe que ir a la escuela Es algo bueno para el niño y para la niña Aunque él y ella no lo sepan todavía Segundo ejemplo Imagínate que un niño o una niña se enferma Y el papá o la mamá Están esperando hasta que él o ella tomen la iniciativa Para ir al médico Pues se moriría lo más seguro Porque una enfermedad Sobre todo cuando está pequeño Este niño Pues puede ser grave ¿Qué hace el papá o la mamá cuando un niño se enferma? Lo llevan de inmediato al médico Aunque el niño no sea consciente Pero los papás sí son conscientes Son conscientes que tiene una enfermedad Y son conscientes que necesita medicina Que necesita un doctor Pues estos dos ejemplos El de la educación y el de la salud Nos pueden ayudar para entender Por qué bautizamos a un niño de pequeño No porque estén conscientes Porque no lo están Pero el papá y la mamá Sí están conscientes Primero Como la educación De que es algo muy bueno para el niño En el bautismo Es como depositar una semilla En el corazón Y en el alma de estos niños Y esa semilla va a ir siendo regada Va a ir siendo abonada Para que vaya creciendo Además El papá o la mamá Es consciente de que el niño o la niña Necesita purificarse del pecado original Y por ello Se acerca a recibir el bautismo ¿Qué es eso del pecado original? ¿Qué sucede en el bautismo? Tres efectos del bautismo Que me gustaría Que recordáramos siempre El primer efecto del bautismo Es que nos purifica Nos quita la mancha del pecado original ¿Qué es eso del pecado original? ¿Por qué se llama pecado original? Por dos motivos se llama pecado original Porque está al origen de los tiempos Y también porque a partir de ese pecado Se originan los demás pecados Por eso se llama pecado original Y este pecado original Todos nosotros lo traemos No lo digo yo No lo dice la iglesia Lo dice la Sagrada Escritura El Salmo 50 Dice muy claramente Mira que en la culpa nací Pecador Me concibió mi madre El apóstol San Juan va a decir Todos somos pecadores Y necesitamos de la gracia de Dios Y aquel que diga que no tiene pecado Es un mentiroso Todos venimos entonces Con esta mancha del pecado original Y el primer efecto del bautismo Es que me quita ese pecado original Segundo efecto del bautismo Me hace miembro de una iglesia De una comunidad Eso lo dijo Jesús En Mateo 28.16 Manda a sus discípulos y les dice Vayan por todo el mundo Prediquen el Evangelio Y bauticen a todos En el nombre del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo Es decir La manera en ser incorporados A la iglesia A la comunidad Es a través del bautismo Así lo dice Jesús En Mateo 28 Bautícenos en el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Segundo efecto del bautismo Entonces me hace Miembro de una iglesia Miembro de una comunidad A partir del bautismo Me comienzo a llamar Cristiano Católico Tercer efecto del bautismo Me hace Hijo de Dios Cuando venimos a este mundo Venimos como criaturas de Dios Todo lo que existe Es creación de Dios Los árboles Las plantas Los peces Las aves Son criaturas de Dios Los ángeles son criaturas de Dios Pero a partir del bautismo Me convierto en hijo de Dios Es Es esa la dignidad del bautismo Que me hace pasar de criatura A ser hijo de Dios Por eso A partir de nuestro bautismo Llamamos a nuestro padre Perdón Llamamos a Dios Como nuestro padre Padre nuestro Que estás en el cielo Tres efectos entonces Importantes Del bautismo Me quita el pecado original Me hace miembro de una iglesia De una comunidad Y Me hace Hijo de Dios Y por qué Bautizar a los niños de pequeño Lo mismo que La educación Y que La salud El niño no necesariamente Es consciente Pero es el papá y la mamá Quien es consciente De que tiene un pecado De que necesita Acercarse a Dios De que necesita Recibir Esta buena semilla de la fe Y por eso en el bautismo Son los papás Los que le transmiten Esta fe A sus niños Creo que todo papá Y toda mamá Quieren lo mejor Para sus hijos Pues uno de los mejores Regalos que le podemos dar A nuestros hijos Es la fe Por eso Cuanto antes Bautizar A nuestros niños Y por último Creo que todos sabemos La fecha De nuestro cumpleaños Pero que importante También es saber La fecha En que fuimos Bautizados Les dejo esa tarea Averigüen Que día Fueron bautizados En que fecha Fueron bautizados Porque todos nosotros Tenemos dos nacimientos El nacimiento A la vida Natural Cuando venimos A este mundo Y el nacimiento A la vida espiritual Cuando nos Bautizamos Es más Hay algunos santos Que no celebraban Su cumpleaños Celebraban El día De su bautismo Por eso La fecha De nuestro bautismo Es importante Conocerla Y tenerla en mente Es esa fecha Es ese motivo Lo que nos debe Ayudar A estar en gracia Es ese bautismo Lo que nos debe Siempre recordar Que somos hijos de Dios Que no debemos Manchar esa vestidura Blanca Que hemos recibido En el momento Del bautismo ¿Qué les parece Si me ayudan A compartir esta reflexión Con sus amigos Con sus contactos Con sus conocidos Y así Pues le hacemos Saber a los demás La importancia Del bautismo Que recibimos En el bautismo Y por qué Bautizar a los niños De pequeño Recen por mí Yo rezo por ustedes Que Dios les bendiga Soy el Padre San El miércoles Dieciséis Este próximo miércoles Voy a estar cumpliendo Tres años De ordenado Sacerdote Les pido Que especialmente Ese día Me encomienden En sus oraciones Que se unan A esta acción De gracia Estoy muy contento Apenas pues Tres años De sacerdote Y Dios Ha hecho Grandes cosas A través De este servidor Así es que Ese día Miércoles dieciséis Por favor Una oración Por este padrecito Ok Ok Compartan este video Y Si se saben La fecha De su cumpleaños Escríbanla Y si no se la saben Averíguenla Y no se olviden Sonreír Que es gratis Feliz día De su cumpleaños Música Música Música